El día de ayer, o antier, o... Lo siento, ya con la cuarentena ya me perdí, ya no sé ni en qué día vivo Pero bueno, hace poquito, dejémoslo así Se presentó el Honor 30S Un dispositivo que pretende hacerle la competencia al Mi 10 Lite Del que ya hablé, que por cierto no me gustó mucho Recuerdo a su relación calidad-precio Si quieres saber mi opinión acerca de este dispositivo Y también de la versión global del Mi 10 y Mi 10 Pro Por ahí te estoy dejando esa voladora para que vayas a ver el video Y el día de hoy vamos a hablar de este Honor 30S Te voy a contar sus especificaciones Y básicamente pues voy a dar mi opinión acerca de este dispositivo Que de una vez te adelanto que está más barato que el dispositivo de Xiaomi Entonces pues vamos a conocerlo Porque te digo que es básicamente su competencia Porque está ofreciendo lo mismo que quiso hacer Xiaomi con el Mi 10 Lite Que es ofrecer las redes 5G a un precio más bajo Entonces quédate por favor Suscríbete a este canal Ya pasamos los 650 suscriptores Muchísimas gracias Si no estás suscrito y te encanta la tecnología Te invito a que lo hagas para que podamos seguir creciendo Este gran pero gran canal Así que después de la intro regresamos Entonces te voy a leer su ficha técnica de este dispositivo de Honor Que es la submarca de Huawei Por si todavía no lo sabías Entonces estamos delante de una pantalla IPS LCD de 6.5 pulgadas Lo voy a ir comparando un poquito con el Xiaomi Mi 10 Lite Del que como te digo ya te hablé Para que vayamos viendo las diferentes Entonces en este caso tenemos una pantalla IPS Y en el caso del Mi 10 Lite tenemos una pantalla AMOLED Entonces ahí tenemos un punto a favor Pero que como también yo te decía en el video pasado Bueno no fue el pasado Pero en un video pasado que fue el Xiaomi Mi 10 Lite Para mí no es un factor de compra Que un dispositivo tenga una pantalla AMOLED Así que por ese lado no veo mucha diferencia Por otro lado tenemos al procesador Kirin 820G 5G Que a mi gusto están más o menos a la par Con el otro que tiene el 765 pero que es de Snapdragon En cuanto a RAM tenemos 6 y 8 GB de RAM Y 128 y 256 GB de almacenamiento interno Además en cuanto a cámaras tenemos lo mismo Para la cámara frontal es decir 16 megapíxeles Y para la cámara Dios mío que estoy pensando Como que para la cámara No para la cámara principal es de 64 megapíxeles Aquí tenemos más resolución Ya que en el dispositivo anterior era de 48 megapíxeles Que por cierto aún no sabemos cuáles serán los otros sensores Pero de igual manera aquí serán 4 Pero aquí si tenemos los datos Y es que la ultra gran angular sería un sensor de 8 megapíxeles Y además tendríamos un teleobjetivo de 8 megapíxeles de 3 aumentos Y por último un sensor macro de 2 megapíxeles En cuanto a la batería tenemos 4000 mAh En el MIDI Slide me parece que eran 4100 y datos No recuerdo en este momento el dato preciso Pero más o menos es lo mismo Y tenemos una carga rápida de 40W Que si está mucho mejor a la que teníamos en el MIDI Slide Que tampoco me acuerdo muy bien del dato Pero me parece que está rondando por ahí de los 30W Y bueno en cuanto a sistema operativo Tendríamos Android 10 Sin servicios de Google Obviamente Y bueno si hay algo que nos podemos percatar de este dispositivo Es que tiene el Kirin 820G Entonces prácticamente está estrenando un procesador Un nuevo procesador por parte de la firma Huawei Que pues no sabemos que tan bueno sea Que tan potente sea Pero pues de acuerdo a lo que menciona la firma Se dice que bueno este procesador lleva una GPU Mali 657 De 6 núcleos Que es como te digo según Huawei Es un 38% más rápido en comparación con la generación anterior E incluso tenemos una arquitectura de 7 nanómetros Lo cual está muy bien Lo cual está muy bien es un nanómetro Un procesador muy muy pequeñito Lo cual te va a dar como primer lugar una eficiencia energética mejor Y dos una velocidad por así que más rápido Y además cuenta con 8 núcleos Que Honor menciona que se traduce en una mejora de rendimiento Del 27% en comparación con el Kirin 810 Y por último pasemos a hablar del precio Y es que el precio se ha presentado obviamente en China Aún no es la versión global como si lo es ya del Xiaomi Mi 10 Lite Y como te digo este precio es de 2399 yuanes Lo cual son en pesos mexicanos aproximadamente 8200 Entonces pues si vemos prácticamente mil pesos de diferencia Bueno 900 y tantos Pero bueno mil pesos Dejémoslo en mil pesos de diferencia Respecto al Xiaomi Mi 10 Lite Por lo cual prácticamente tendría que incluso me voy por este dispositivo Antes que el Xiaomi Mi 10 Lite Porque más o menos como te digo es su competencia Son dispositivos de gama media a un bajo costo Para tener una conectividad 5G Pero pues este está mucho más barato Digo mil pesos Creo que es una gran diferencia Obviamente habrá que esperar a que se expanda al mercado global Que seguramente van a subir los costos Pero pues si más o menos se mantienen Nos iríamos totalmente por este nuevo dispositivo de Honor El Honor 30S Así que espero que te haya gustado este video cortito Muy breve Una opinión concreta Clara Y nos vemos en un próximo video Recuerda que si de tecnología quieres estar pendiente Tecnomind la conecta a tu mente Así que no se te olvide Suscribirte por favor a este gran canal Bienvenido Bienvenida Si ya le diste a ese botoncito Espero que ya lo hayas hecho Ese botoncito rojo Que está ahí llamándote Para que te suscribas Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.